Durante esta serie ya hemos mostrado muchas evidencias increíbles sobre este fenómeno, pero siempre sigue apareciendo por la red nuevo material que se capta alrededor del mundo. Y aunque muchos podrían ser explicados de manera ciertamente sencilla, hay videos que realmente te dejarán buscando una explicación lógica. Realmente espero que los videos de hoy puedan dejarte pensando en qué demonios fue lo que sucedió aquí. Para iniciar con este top, veremos a uno de los personajes políticos más odiados de los últimos años en las redes sociales. Pero hoy no estamos aquí para escuchar, sino para ver e intentar entender qué sucedió aquí. Veamos. Este fragmento fue sacado del video de un chico que se encontraba en una pequeña tienda de autoservicio. El video podría parecer un blog normal, pero en esta parte de la grabación sucedió algo un poco extraño. ¿Lo viste, no? En los comentarios llegaron a explicar que posiblemente la bebida solo cayó y el marco de la puerta tapó la caída. Pero regresa el video y observa bien. ¿Realmente crees que la bebida cayó después de haberla colocado? En el video anterior de esta serie, revisamos un material muy similar a este. Y parece que volvió a suceder una vez más. Dime tú, ¿realmente qué piensas que sucedió aquí? Este fragmento fue sacado de la televisión, dentro de un programa de la marca Sky. Muchos teorizaron que simplemente era un tema de marketing y que estaba hecho a propósito. Pero, ¿tú realmente piensas que esto se trata de marketing? Y si así fuera, ¿por qué no usaron los colores representativos de la marca? Mira el portafolio. En el video anterior, también vimos un material en el que pasaba algo similar a esto. Y vaya que llamó la atención. Intenta explicar en los comentarios cuál es tu teoría de lo que hace esta chica. ¿Y por qué estar parado de esa forma se ve tan antinatural? Este video fue uno de los más virales en TikTok el mes pasado. Y aunque hay material mucho más impresionante que este, no dejo de preguntarme, ¿realmente qué es lo que estaba intentando esta chica? O si de verdad fue un bug en la vida real. En este video realmente no sé qué decir. Tendrás que regresarlo varias veces para entender qué fue lo que sucedió. No te preocupes, te lo pondré en cámara lenta. Pero, ¿qué demonios sucedió aquí? Anteriormente en el video pasado, observamos la rama de un árbol flotando en medio de la nada. En los comentarios se veía mucho la explicación de que probablemente se trataba de una telaraña. En este video el fenómeno es muy similar. Pero dime, ¿realmente aún parece que esté en una telaraña? Si llegaste hasta aquí, creo que mi misión fue cumplida, creando un material que te pueda entretener un poco. Y bueno, esta es mi forma de agradecerte, dejándote uno de los materiales más interesantes sobre errores en la realidad. Ya que, este video aún continúa analizándose. Y aún no se logra encontrar una buena explicación. Pon atención y repítelo si es necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!